expectativa versus realidad rompiendo mitos geología menos mal que ya no te llevas muestras para la casa qué raro porque te pesa el bolso no nos quedemos en estos mitos y clichés además del típico comentario los geólogos sólo trabajan en minería y campos petroleros el campo laboral de un geólogo es muy amplio además de la industria miner energética son también actores importantes en proyectos de infraestructura gestión ambiental estudian otros planetas e incluso protegen vidas humanas de los desastres naturales muy bonito pero si supieran cuántas veces me han dicho que esa carrera es muy difícil y que no voy a conseguir trabajo muchas empresas y multinacionales ubicadas en la región deben traer geólogos del interior del país pero porque no nosotros mejor en nuestra región tenemos aún muchas áreas del conocimiento por desarrollar como yacimientos minero energéticos fenómenos climáticos y oceanográficos geo amenazas hidrogeología dinámica de costas entre otros además es el único programa de geología en la costa caribe y el único con énfasis en oceanografía en el país ya estáis en el país y